Hola, hola, bienvenidos a Valdión de Mágico. ¿Dónde estamos? Volvemos a estar en el centro de Aragonia, triple L, y bueno, estamos otra vez en el cajero automático y hubo gente que nos dijo, oye, es que no explicaste cómo sacar dinero. Bueno, realmente es muy sencillo. Ahí donde pone ticket, pues tienes que pulsar y te da un ticket, es decir, te da una dirección a donde tienes que mandar los bitcoins, bitcoins o el Dash o Ethereum o LittleCoin. Es decir, primero sacas el ticket y luego mandas ahí lo que quieras sacar. Ponte 0,01 mili BTC. Bien, una vez que está ahí, puedes seguir la transacción a través del wallet que han mandado la cantidad o puedes entrar en su página web que es sitcoin.club sitcoin.club y sigues ahí cómo va la evolución. Suele tardar aproximadamente 15 minutos. ¿Por qué? Porque sabemos que los bloques de bitcoins se genera un nuevo bloque cada 10 minutos. Entonces, con esa confirmación, es decir, pasado 15 minutos, vuelves aquí, escaneas, donde pones Scanner QR el ticket que te han dado antes o si lo has hecho, porque es otra forma de hacerlo, vía web, pues pones en el móvil el código QR donde has mandado la transacción y en ese momento es con el que te mandan, te sacan, te escupen por ahí, digamos, el dinero. Para comprar, pues curiosamente, ahora está a 9.991 y es más o menos lo mismo. Primero metes los billetes de euros y luego pones el código QR de tu móvil, de tu wallet, donde quieres que te lo manden. Espera, pues ya sabes, esos 15 minutos. Hay que esperar aquí 15 minutos, pero también, si tú tienes prisa, otra forma de hacerlo es que entras en la página web sitcoin.club y desde ahí es desde donde sacas el código QR, envías ahí ya la cantidad de BTC y cuando ha pasado media hora, lo que sea, lo que haya pasado, pero que tú veas que ya está confirmada la operación, pues es cuando vienes aquí, y vuelves a poner ahí el código QR donde has mandado esa dirección y es cuando te saca el dinero. Bueno, estamos aquí y como nosotros decimos que empezamos hace 2013, cuando dijimos, hemos comprado un BTC, que luego lo perdimos en MTGOS, pero bueno. Y como penitencia, decíamos, nos arrepentíamos y como penitencia, el dios todopoderoso, Jaungoico, nos ponía que le obligaba, nos obligaba a explicar cómo iba evolucionando esto. Llevamos más de seis años viendo cómo evoluciona y bueno, pues estamos en el cajero más famoso de España, el cajero de Aragonia. ¿Cómo va Bitcoin? Seis años más tarde de ese principio del 2013. Pues sigue un proceso que se le está llamando como osificación. Osificación, es decir, se está convirtiendo como en hueso. ¿Y qué es el hueso dentro de un cuerpo? Pues el hueso es el almacén, donde se almacenan los minerales. No, el hueso es calcio. No, 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 no. Los huesos de nuestro cuerpo es donde se almacenan todos los minerales. Luego es la unidad de reserva. Si tomamos Coca-Cola, que tiene un pH muy malo, pues ese pH lo compensa quitando minerales del hueso. Si nos sobran nutrientes, esos nutrientes los guarda, lo que sobra lo guarda en los huesos. Luego, efectivamente, es muy importante para el cuerpo primero la osificación. Tenemos que tener los huesos y tenemos que tener los huesos fuertes. Pues eso es el proceso en el cual está ahora Bitcoin. Bitcoin, el Producto-Cola, evoluciona muy poco, muy lentamente, pero se está convirtiendo en hueso. Es decir, se está convirtiendo en un gran almacén de valor. ¿Hacia dónde vamos? Pues toda la pinta tiene que vamos a lo que se llama sincronización forzada de políticas monetarias de los bancos centrales. Decíamos que Bitcoin simplemente es una hoja de cálculo, es una hoja Excel, es un libro de contabilidad, como lo quieran llamar si eres economista, es un libro de contabilidad. Pero un libro de contabilidad donde no se pueden falsificar y donde todo, todo el mundo lo puede ver. Bien, pues ese libro de contabilidad es lo que forzaría, por eso decimos es una sincronización forzada, forzaría a las políticas monetarias de los bancos. Ya no vale, no, bueno, yo ahora tengo más, engaño, hago un poco menos, intento, no. Es el único libro de contabilidad real que tendrían esos bancos centrales, esos gobiernos. Ah, es que el oro tengo, pero bueno, tengo que hacer una auditoría de cuánto oro tengo en las bodegas, cuánto oro tiene la dinastía del dragón escondido. Es imposible, técnicamente imposible. Sin embargo, en el Bitcoin es realmente y exageradamente fácil sincronizar forzadamente a lo que realmente tiene cada país, cada banco central. Eso es lo que decíamos que desde el principio, que era la pinta a dónde vamos y es a la agenda que vamos siguiendo. ¿Qué pista tenemos hoy en día? Pues ahora de mínima tenemos, por ejemplo, Holanda. Holanda pues ya lo ha, digamos, regularizado y dice, bueno, ¿y cómo? ¿Qué ha hecho para que estos cacharritos, estas exchanges, que es que, pues yo qué sé, León, Eurocom, Pay, por ejemplo, todas estas, tal vez, ¿cómo? ¿Qué han hecho? Pues nada, ha hecho lo más sencillo del mundo. Ha cogido Holanda y ha dicho, a ver, todo aquel que vaya a operar con criptomonedas pasan a depender, digamos, es un ejemplo, del banco central holandés. ¿Está? Es decir, ese banco central lo único que hace es que, a partir de ahora, va a tener dos, dos monedas. Esas dos monedas, lógicamente, son. Una, pues el, la fiat, supongamos el euro, pero que ese euro, pues tiene, busca, el banco central con ese euro busca la estabilidad, pero nosotros decíamos que a nivel matemático utiliza la función exponencial. Exponencial. Y, en el otro lado, pues ha creado una segunda, que es todo lo contrario, que no busca la estabilidad, es decir, admite totalmente la volatilidad, como es Bitcoin, pero que lo que sí busca es que no se pueda falsificar ese Bitcoin. Y, a nivel matemático, la operación matemática es el logaritmo. Es decir, hace, en el 2013, el primer vídeo que grabamos, dijimos, ¡uy, qué fácil! ¿Qué es? Es la suma y la resta. Tú multiplicas y lo contrario es la división. Y la función exponencial, lo opuesto es la logarítmica. Decíamos, lo que pasa es que todo el mundo entiende la exponencial, que estalla, ¡pah!, estallan burbujas, y no entiende nadie la logarítmica que es la que se busca la estabilidad, que llega a un máximo, como en este caso, de 21 millones de Bitcoin. Luego, simplemente es completar el círculo. Luego, ¿cuál de las dos va a funcionar? Desde el primer momento dijimos que no lo teníamos claro. Nosotros no somos defensores del Bitcoin o del euro, sino que decíamos clarísimo que iba a formar unas ondas sinoidales, de tal forma que el uno iba a contrarrestar los defectos o los excesos del otro. Es decir, si la parte exponencial, si lo que es el dinero fiat, pues la deuda, la exageran a lo bestia, como es ahora mismo, y nos esclavizan a todos, amigo, pues entonces lo contrarrestan con el Bitcoin. Pero es cada uno de nosotros el que tiene que aprender los dos métodos y utilizará uno u otro, dependiendo en qué modelo, en qué parte, digamos, de la curva estamos. Hoy en día, pues está claro que poco a poco todo lo que es deuda va a estallar y todo lo que es Bitcoin, pues empieza a subir. Con lo cual, interesa pasar trasfondo de la parte exponencial a la parte logarítmica. Pero llegará un momento que puede que sea al revés, que esto, pues el Bitcoin sea estable. Al ser estable, pues, bueno, ahí entra la política de los economistas austriacos, la economía austriaca. Pero bueno, nosotros no es que defendamos el uno y el otro. Lo que sí tenemos claro es que el uno tiene que contrarrestar al otro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si decimos que el Bitcoin, en qué está amparado, perdón, no el Bitcoin, sino el modelo fiat? El modelo fiat ahora mismo está respaldado, decimos que los bancos crean dinero de la nada, pero normalmente lo crean el 80-85% para financiar una vivienda, una casa, es decir, crea una hipoteca. Luego, todo, al igual que el dólar, pues estaba respaldado, se creó así, porque cuando vieron que ya no estaba respaldado en el petróleo, perdón, en el oro, pues tuvieron que inventarse algo y se inventaron el petróleo. Entonces está el petrodólar, el petróleo, que bueno, poco a poco será esto, el Bitcoin, lo que le dé respaldo, y en el fiat, pues a nivel de familia está respaldado por las casas, por las viviendas de la gente. Entonces ahora decimos, bueno, y ahora en esta nueva movida, y en esta nueva movida es que va a tener que competir. Es decir, el Banco Central, el gobierno, va a seguir controlando todo, va a dejar abierto a las dos. Pero los bancos van a tener que competir entre ellos. Por eso ha empezado pues ahora lo que está en moda hoy en día, que es el interés negativo. El interés negativo significa que van a cargarse la deuda, va a ser el jubileo, lentamente, el jubileo de la deuda de los estados. Es decir, tienen deuda y ahora, bueno, pues se la perdonan, pero no todas, sino lentamente. A los estados, a los particulares no, los particulares entienden que deberían tener poca deuda y son ellos los que tienen que decidir cambiar de un modelo al otro. Los gobiernos lo irán haciendo, progresivamente. Entonces, según lo vayan haciendo las corporaciones y los gobiernos, pues ahora vemos que ya, oh, ya se puede comprar a partir de hace unos días los ETFs. ETFs de Bitcoin, pero tú no. Es decir, ya lo han hecho de tal forma que, a través de un ETF que compran Bitcoins de verdad, lo pueden hacer solo las corporaciones, las instituciones que están regularizadas, están reguladas por la SEC, los particulares no. Bueno, luego ya vamos viendo que decíamos, hace ya bastantes años decíamos, y el 2019 será el último año en el cual la gente normal de a pie tendrá la oportunidad de comprar un Bitcoin. Pues esa es la pinta que tiene, que a lo largo del año, pues bueno, vemos que ahora mismo está en 10.000, está en 10.000 euros. 10.000 euros, pues obviamente es el límite, a la gente le va a costar ya un montón. Tendrá alguna bajada a lo largo del año, a lo mejor podemos llegar a 8.000, 7.000, pero es posible que incluso ya no baje más de 10.000. Luego, ¿por qué? Porque esas corporaciones que compren los ETFs no lo van a comprar para especular demasiado, lo van a comprar simplemente como respaldo, ¿vale? Que es lo que necesita. Hemos dicho que Bitcoin se va a osificar, es decir, se va a convertir en hueso. ¿Y qué es el hueso? Hemos dicho que era el respaldo para que cuando comas porquería, contrarrestar. Es decir, yo hago una vida normal, me voy recuperando, voy metiendo ahí mis ahorros, ¿en dónde? En los huesos, todo lo que me sobre de los minerales, pero cuando alguna noche pues haga algún exceso y no haga lo que tenga que hacer, uso lo que tengo almacenado en los huesos y contrarresto lo que he hecho esa noche. Esa es la idea de este protocolo de los 10.000. Así que nada, aquí lo dejamos y pues empezamos la guerra real de esas dos monedas, aunque todo parece indicar por lo que ha pasado en Holanda, que va a haber solo un banco central y ese banco central de Holanda o de Europa va a admitir esas dos monedas y esas dos monedas van a jugar, van a competir entre ellas de tal forma que creen esa sincronización forzada de las subpolíticas monetarias de una y de otra, y a la vista de todos. ¿Cómo van a competir? Pues el dinero fiat les van a dejar que se cree una estabilidad simulada virtual en la gente, creyendo que todo es estable, porque dicen, ¡ay, me suben el sueldo un 2% y la inflación un 2% luego es estable! ¡No! Todo eso es falso. Y la gente es consciente de ello porque dice, ¡cuño, hace 20 años tenía fácil comprar un piso y ahora es prácticamente imposible! Pues bueno, pero el dinero fiat va a seguir con esa mentalidad para la gente de que es estable y lo consiguen a través de crear, falsificar muchísimo dinero. Es decir, la gente vive normal y tranquila, yo falsifico el dinero y por el otro lado es lo que se llama dinero blando, es lo que se llama dinero líquido y por el otro lado tenemos el dinero duro. El dinero duro es decir, yo lo que garantizo es que esto no se puede falsificar, pero admito que especulen, que jueguen, que bajen, que sea volátil, pero es dinero duro, el de verdad. Es decir, como el oro, el oro no lo puedes falsificar, el bitcoin no lo puedes falsificar y ahora que toca competir entre los dos, competir entre la función exponencial y la función logarítmica y toca esa sincronización forzada de las políticas monetarias de los bancos centrales. ¡Ya no valen trucos! ¡Adiós!